Vamos ahora con otra información, pero que tiene también que ver con el turismo o lo que se encuentra en nuestro país. El Ministerio de Agricultura, a través de CERFOR, presentó la guía de flora de las lomas de Lima, que incluye el hallazgo de la orquídea de Lima. ¿Qué tal? Teníamos una orquídea aquí en la capital, una especie exclusiva encontrada en las lomas de Asia Cañete, la cual se creía extinta desde más de medio siglo. La guía contiene mapas de ubicación y fotos de las 134 especies de plantas con flores silvestres registradas en las 22 lomas costeras de la región Lima. En la isla San Lorenzo, la más alta y extensa del Perú, se identificaron 25 especies de flora silvestre. El CERFOR ha reconocido 10 lomas costeras ubicadas en la provincia de Lima, que se encuentran en alto grado de amenaza, además de poca capacidad ya de recuperación, marcando un hito en la conservación internacional.